Esloras, vas a ver barcos Esta es una lancha en la que estamos buscando mostrar un diseño más agresivo un diseño muy deportivo como podes ver acá donde aplicamos muchísimo detalle, determinación muchísimos colores bien llamativos como siempre lo destaca la marca van a ir recorriendo el aire y van a ir viendo todos los detalles que presenta este modelo Es el mismo casco del Eclipse 21 SS pero bueno, ya con una versión como vos decías, más deportiva Exacto, es la misma plataforma, el mismo casco, mismas medidas de hecho se puede utilizar la misma motorización lo único que en este modelo viene diferenciado por detalles como el parabrisas ya viene completamente equipada con torre de wakeboard, con los parlantes todo el audio incorporado no hay que pedir nada, digamos, para esta lancha ya sale de serie así Esto es una lancha de, como todos conocemos, plástico reforzado con fibra de vidrio se incorporó muchísima tecnología a la fábrica para mejorar cada vez más lo que es la terminación del plástico y bueno, es un casco que ya conocemos, del anterior 21 unas líneas de agua bien marcadas, es una lancha de navega muy bien Es cuando muy probado Exactamente, una lancha que corta muy bien la ola, no golpea es serena al navegar Sí, esto es una lancha que tiene habilitación para 9 personas es una lancha de franco bordo muy alto y después lo que tiene, que a mí me parece maravilloso, es la prueba es súper alta también los chicos van cómodos es seguro el escalón también, porque es doble, no es uno solo Esto es una lancha que viene con tres plazas en proa viene con la plaza del conductor y después tenemos este asiento tipo L que viene para el acompañante un respaldo que es reclinable para poder convertirlo en solarium en la parte de adelante, en la prueba tenemos un tercer almohadón que completa lo que es el solarium de proa o sea, te deja todo un sillón en lo que es la proa se usa muchísimo, lo pide mucho la gente y aparte tenés, lo que tiene esta lancha, la comodidad de tener posavasos por todos lados de poder apoyar cosas, de no estar incómodo la lancha viene así, es estándar, única no hay otro estilo para elegir dentro del cockpit en este caso es única versión este es el color que trae naranja con gris y bueno, viene con todos los detalles en la tapicería, en gris mismo en el tablero, todos los detalles de SR pero es la única opción que hay en este color comunidadnautica.com sumate, se parte de este mundo esta lancha admite desde 150 HP hasta 250 estaríamos en el medio de lo que sería la máxima potencia con este 200 nos da un buen rendimiento la lancha se nota enseguida la salida que tiene, la agilidad que tiene es un casco que planea muy bajas revoluciones 2500 vueltas ya está planeando y tiene muy buena velocidad crucero para mí el equilibrio justo es el 200 para brisa es un para brisa que no tiene la extensión que llega por el lateral de cada banda del casco es un para brisa que está cortado y viene con una terminación que es esas placas que le pusimos de aluminio ya vienen con la torre de Wake que en este caso es este modelo que está presentado acá que difiere con los que estamos acostumbrados a ver en el río tiene un corte distinto y es un poquito más recta viene equipada completamente con audio, potencia, viene con subwoofer vienen detalles como todos los parlantes vienen con luces RGB la lancha viene iluminada atrás, viene completamente alfombrada detalles como el carbono es carbono de verdad, es fibra de carbono real no es una placa simulándolo ser y después la tapicería que es una tapicería exclusiva completamente alfombrada, viene con todas las luces de cortesía dentro del cockpit en este caso lo que estamos apuntando es un público joven, un público que le gustan las lanchas bien terminadas con mucho detalle, con colores agresivos claramente a ese público apuntamos no tenemos en 19 y 17 todavía la línea SR pero si la tenemos en la de 23 acá lo que presentamos es un producto bien agresivo como bien dijimos antes con mucho audio mucha comodidad dentro de la lancha lo que buscamos básicamente es darle comodidad al cliente dentro de la lancha y en el uso que le va a dar comunidadnautica.com sumate, se parte de este mundo dentro de la nueva gama de lanchas SS del astillero arcoiris la marca nos presentó hace unos días la versión deportiva la Eclipse 21 SR que cuenta con las siguientes características vamos a empezar por su eslora la cual es de 6 metros con 12 centímetros con una manga de 2 metros con 47 centímetros su puntal es de 1 metro con 27 y el calado es de 50 centímetros con el motor abajo el peso sin motor es de 1000 kilogramos con un rango de potencia que va de 150 a 250 HP su capacidad de combustible es de 160 litros y la habilitación es para 9 pasajeros se trata de una versátil lancha open de generosas dimensiones la muy generosa manga que alcanza casi 2 metros y medio estamos hablando de 2 metros con 47 centímetros le da a este nuevo modelo una amplitud interior realmente destacable el diseño exterior es moderno con marcadas y agresivas líneas que le otorgan aspectos muy deportivos y en este caso más aún con la combinación de los colores naranja y negro responde a las nuevas tendencias de proas más cuadradas e ingreso al cockpit por popa a través de una abertura que se ubica del lado de estribor pasamos ahora a la configuración interior que presenta una amplia proa con asientos para 4 personas la misma gracias a un suplemento que se puede agregar en la parte central se convierte en un amplio e invitante solarium ya en el cockpit una generosa butaca ergonómica giratoria y con regulación de altura para el timonel y en la banda de babor un amplio asiento en forma de L que llega hasta la popa tiene un respaldo que cambia de posición con una opción para acompañante o bien para transformarlo en un solarium y poder estar cómodamente recostado el tablero de comando es completo con botonera de instrumentos y comandos de acero inoxidable en este caso por el motor instalado cuenta con una pantalla táctil digital el timón de buen grip tiene 3 regulaciones de altura y es excelente la posición de manejo con la posibilidad de estirar muy bien las piernas entre todos los elementos que la hacen distinta esta eclipse 21SR viene con torre de wake con parlantes y comando de audio desde el tablero y desde popa en total está equipada con 8 parlantes con buffer alpine los tapizados son de tela náutica modelo outdoor vértigo la mejor calidad que se consigue en el mercado argentino los pisos cuentan con alfombra y volve inclusive hasta en la planchada de popa la unidad que probamos en esloras está motorizada con un mercury 4 tiempos de 200 hp de potencia un motor de 6 cilindros en V de 3.4 litros de desplazamiento que pesa 215 kilogramos tiene una hélice de aluminio de 3 palas con un paso de 21 pulgadas con esta potencia la eclipse 21SR tiene un comportamiento inmejorable casco y potencia se suman haciendo de este modelo una lancha muy ágil muy picante con excelente navegación y altísimas prestaciones veamos los datos obtenidos en la prueba a 2800 rpm lo que denominamos velocidad crucero promediamos los 22 nudos a 5600 rpm régimen máximo llegamos a 53 nudos de velocidad el consumo estimado a velocidad crucero siempre dependiendo del estado del río y carga está en el orden de los 19 litros hora concluyendo la eclipse 21SR es la versión super deportiva de la nueva línea de lanchas SS de arco iris viene con todo el equipamiento y confort para todos aquellos amantes de las buenas performances en la navegación comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo